Este es el momento de la grabación A ver El día se me estaba en la gran mano con esto de la grabación Así que bueno El primero Suena el tebongo de Federico El tebongo De flores rojas Y en sus gallitos Una copla canto De flores rojas Y en sus gallitos Una copla canto Suelta el pañuelo Con las cuequitas Calle de arena y mar La trenza alegre Bombos morenos Palomita será La trenza alegre Bombos morenos Palomita será Crecerá Crecerá Cerra y viento obrera Cuervas al viento Luna costera Novia del Paraná Cuervas al viento Y una copera Novia del Paraná Cajón peruano De un algarrobo Y de los pecadores Con su chinito Por su chinisa Jobgrito y barro Viene de su turazo Con su chinisa Jobgrito y barro Viene de su turazo Tiene nubajay, flores en caña, charango y hongo, llena del litoral. Flores en caña, charango y hongo, llena del litoral. ¿Qué será? ¿Qué será? De rey bien completa, cuerdas al viento, luna costera, novia del Paraná. ¡Hola! ¡Una mano! A ver, no tiene más o no sabe más. No se sabe más, va a buscar las partiduras. Tiene 17, tiene 17, así que hasta que no termine con la 17, no lo pago. No se sabe más porque no quiere gastar tanto alabón. No quiero gastar el chorado. ¡Eso! Hola, Chacarera. Quizás está medio. ¿Te sabe la Chacarera? Creo que sí. Bueno, esta cueca, en realidad el estrico, estaba dedicada al percusionista que yo tenía, que estaba formando, que se llamaba Federico, por eso suena el bombo de Federico, porque él había encontrado un tronco ahí en la pelicón, lo vio, tocó seco, lo volcó y con eso hizo su bombo. Entonces, por eso, como que habla de él, de su mujer, de su hijo y de todo su andar en Medubajay. Le dimos ritmo de cueca a esta composición. Y ahora esta, que vamos a hacer en general, terminamos siempre con la luna Chacarera, que se llama Laguna Colgante, que es una simbiosis de Laguna de Subal y el Puente Colgante. Y va a contar un poquito esto de Santa Fe, de Fontanera, de los dos clubes que tenemos acá en Santa Fe, que son las pasiones del Irán de nuestra querida Santa Fe, que son Colon y Unión. Así que por ahí es lo que va a tratar de decir esta pasacarera. Gracias. 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 Gracias.